¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permiten platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Por cierto, en este último punto, a las nueve y media, no se pierdan esta gran entrevista con Kurt Hathbar sobre lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos, la forma como lo está manejando la Unión Americana, horas después de que se atreve a darle consejos a México en materia de derechos humanos. Kurt hace un análisis muy a fondo, muy profundo de las consecuencias precisamente de lo que se está viviendo de aquel lado de la frontera y de la poca cobertura realmente que está teniendo y del impacto que puede tener al interior de Estados Unidos, pero también al exterior. Así que no se la pierda en unos momentos más, a las nueve y media de la noche. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para platicar con ustedes sobre el debate, cómo llegan a este segundo debate. Sé que apenas estamos en miércoles, pero ya el domingo tendrá lugar el mismo. Cómo llegan las candidatas y el candidato Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, Jorge Álvarez Maynes, a un enfrentamiento ideológico que tendrá como tema central, en pocas palabras, la economía, las finanzas, en un formato que supuestamente, dice la consejera electoral Carla Humphrey, será mucho más flexible y permitirá una mejor interacción entre los tres participantes. Y me refiero a lo interesante que puede ser por una razón, porque si hay algo positivo en el gobierno de López Obrador, de las muchas cosas positivas, es el tema económico. Es un proyecto de nación que ha logrado sacar a millones de personas de la pobreza, que ha logrado incrementar el salario mínimo, que ha logrado combatir el outsourcing, que no se le fue el país después de una pandemia y dos guerras, por supuesto, que quedan todavía cosas por hacer, pero lo que ha avanzado en ese sentido Andrés Manuel López Obrador es totalmente innegable e irreprochable. ¿Por dónde se irá Xochitl Galvez para intentar denostar esto? Bueno, por supuesto, criticar las consecuencias desde su punto de vista de la austeridad, hablar de extorsiones, hablar también, por supuesto, de falta de inversión en ciertos, en ciertos rubros, hablar de corrupción en empresas como Segalmex, intentará de una u otra manera y cuestionar el poco crecimiento que ha tenido México en este en este sexenio, que a decir de algunos analistas, pues sí, es el más pequeño, el más corto que ha tenido nuestro país en toda la historia desde que se miden estos aspectos, pero ojo, yo siempre he tenido una duda sobre este tema del de las mediciones del crecimiento económico, porque a final de cuentas fueron dictadas, fueron diseñadas, fueron manejadas por organismos internacionales basados en un sistema económico como es el neoliberal. Entonces, me parece que no hay una forma de medir realmente el desarrollo de parte de las de las poblaciones más desfavorecidas, es decir, una visión mucho más humana de cómo tendríamos que analizar el desarrollo de las personas. Yo recuerdo que con base en estos en estos parámetros, en el gobierno de Cedillo, en el gobierno de Calderón, te decían, bueno, si tienes 15 pesos, a partir de esos 15 pesos, dejas ya la pobreza y por lo tanto ya estás en una situación mucho mejor, o dejas la pobreza extrema y te conviertes ya en pobre por una diferencia de 15 pesos netos al mes, lo cual definitivamente era una mentada de madre, pero que en los datos, en las cifras, así aparecía. Y esto con base a estos, a este tipo de mediciones de crecimiento económico, desarrollo y demás. Por eso yo tengo algunas dudas, sinceramente, yo sé que los expertos en finanzas en este momento me acabarían completamente con sus doctrinas, con sus narrativas tradicionales y demás, pero sinceramente creo que hay que ir más allá de esos números y hay que ir más allá de esos conceptos que durante muchos años nos endilgaron como que eran los correctos y en realidad jamás vimos el mentado crecimiento por ningún lado. Esa es la realidad. Yo ahí me pregunto, y como paréntesis y contrasto, ¿cómo pueden decirme entonces que hubo mayor crecimiento con Fox, como vaya crecimiento con Calderón, como vaya ahora crecimiento con Peña Nieto? En esos indicadores no lo dudo, ahí están los números, pero en cuestión de desarrollo humano, en cuestión de crecimiento humano, en cuestión de personas que tienden a mejorar su calidad de vida, personas que estaban en un estrato social y comienzan a sacar la cabeza del mismo, pues definitivamente no hay comparación con lo que se está haciendo en la actualidad. Entonces, si ustedes a mí me preguntan, pues yo me inclino por esta segunda forma de medir las cosas y no tanto por el primero, pero seguramente Xochitl irá por ese tipo de argumentos porque además de todo es asesorada por José Ángel Gurría, por el de Afonso Guajardo, dos personajes que han construido su trayectoria, su carrera en el mundo de las finanzas, ligados directamente al contexto neoliberal. No son personas que salgan de ese círculo, de ese rubro, lo mismo que el señor Macario Esquetino. Ahora, Xochitl Galvez ha dicho, para este segundo debate, matar o morir. Voy a ser yo, yo misma, ya no voy a hacer caso a muchas cosas, voy a demostrar de qué estoy hecha. Por ahí Jorge Castañeda Gutmann, ¿no? Le lanza en su columna ciertas recomendaciones, entre estas, por supuesto, pues lo que Castañeda ha insistido, no una, sino muchísimas, muchísimas veces, que es el go negative, que se lance directamente, por supuesto, en contra de, en contra de Claudia Sheinbaum, que la rincone, que no la deje irse de los temas que a ella le interesan y que ella, por supuesto, conoce, ¿no? Y que me parece que a final de cuentas también dice Castañeda que se salgan las reglas del INE, ¿no? Que, que se brinque las trancas para que de esa manera, por supuesto, pueda tener un resultado mucho más positivo y un mayor impacto entre los, entre los votantes. Yo sigo insistiendo que el gran problema que hay ya de, de origen, es que creen o piensan que Xochitl puede dar más como candidata. A mí en lo personal no, no me convence sobre eso, sobre todo si partimos de su trayectoria política. Como legisladora, ¿qué fue lo que aportó realmente Xochitl Galvez? Más allá de vestirse como dinosaurio, más allá de vestirse y de encadenarse, más allá de ir a una pijamada, más allá de la estridencia de la mano de Lili Tellez y de esta Kenia López Rabadán, que constantemente eran enviadas, pues a reventar las sesiones, a gritar hasta la saciedad, sin ningún tipo de propuestas, sin ningún tipo de, de debate serio. Es decir, esa estrategia de Galvez, si va a ser, dice ya lo que es, pues entonces estaremos esperando un griterío por todos lados, ¿no? Y una incontinencia verbal basada muchas veces, ojo con esto, en mentiras. A mí me parece que Xochitl Galvez saldrá a mentir mucho en el próximo, en el próximo debate, porque a final de cuentas lo que interesa, lo que importa es manchar el nombre de Claudia Sheinbaum, tratando de provocar así una reacción negativa hacia la candidata puntera, según todas las encuestas serias estudiadas y dadas a conocer hasta este, hasta este momento. Del otro lado, ¿qué podemos esperar? Ojo con esto, si Xochitl Galvez es derrotada por Claudia Sheinbaum nuevamente, si Xochitl Galvez no logra dar ese brinco necesario, si Claudia Sheinbaum le aplica realmente una estrategia en el cual la desbarranque, estamos hablando del final de una contienda, estamos hablando ya de una candidata que tendría que cuidarse más del tercero que del segundo, que del tercer lugar que alcanzar al primer lugar, porque según los números hasta este momento, es más fácil que Álvarez Maynes alcanza a Xochitl, que Xochitl alcanza a la propia Claudia Sheinbaum. Entiendo perfectamente la importancia que tiene este debate para la propia Xochitl Galvez, para su equipo de campaña, pero creo que no es una cuestión de prepararse ya mejor, creo que es una cuestión de límites y me parece que la propia Galvez ha llegado ya a su límite y ha mostrado ya su límite para unas situaciones de esta naturaleza. Ahora, yo sigo insistiendo, del otro lado también a Sairi, Claudia Sheinbaum no es tamanca, es decir, no es una persona que de una u otra manera puedas llegar y decir, voy sobre todo y la voy a atropellar, la voy a someter y la voy a evidenciar. Por supuesto que también tendrá bajo la manga varios argumentos, o es lo que esperamos precisamente para evitar o revirar cualquier tipo de señalamiento que considere que realmente puede tener un efecto negativo en su campaña, porque tampoco se trata de estar respondiendo absolutamente todo, ¿no? O sea, hay cosas que sinceramente no tienes ni siquiera que validar con una respuesta. Tienes que saber darle la vuelta, pero tienes que saber distinguir cuál sí puede ser un jab que pueda tener, ¿no? De cierta manera, pues una influencia en lo que es tu candidatura y en lo que es la contienda presidencial. Sheinbaum tendrá que llegar, como dice el maestro Paco Cruz, menos sobrada, más preparada, más concentrada en algunos casos, y no porque Xochitl Galvez sea una persona tan limitada, minimizarla. Al final de cuentas, este tipo de personajes que son manejados, que son manipulados por otro tipo de sujetos, pues siempre tienen bajo la manga algún tipo de agresión que les permite seguir subsistiendo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que Sheinbaum tiene que estar listo para cualquier tipo de verborrea por parte de esta Xochitl Galvez. Ahora, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, pues Álvarez Maínez llega bailando a este debate con una canción que lo ha puesto en el centro de las discusiones, porque en realidad no hemos escuchado gran cosa de Álvarez Maínez, no hemos escuchado grandes proyectos, grandes ideas. Es alguien que ha intentado vendernos este concepto de que él es una tercera opción. No, en el tema económico para nada. En el tema económico, movimiento ciudadano es totalmente afín a las directrices que manejan el PAN y el PRI. Aquí el punto es que, como sucede en otras partes del mundo con el neoliberalismo progresista, pues abrazas causas sociales, abrazas, por ejemplo, el feminismo, abrazas la ecología, abrazas también, por supuesto, los derechos de las comunidades lésbico-gays y demás, comunidades vulnerables, por supuesto, de los LGTBI y más. Pero en el fondo no cambias absolutamente nada, no estás dispuesto a mover ni una pieza real de donde se sostiene un sistema. Y es el mejor ejemplo, son dos personajes que en su instante, en su instante, fueron sumamente populares. El caso concreto de Emmanuel Macron y de Justin Trudeau, el primero, ¿no? El presidente francés, el segundo primer ministro de Canadá, quienes hoy por hoy son sumamente cuestionados, porque a final de cuentas se les cayó ya esa careta de derecha buena ondita y con la cual intentaron, pues, manejar a toda una población fingiendo tener un compromiso social, cuando en la práctica llevaron a cabo reformas y acciones totalmente, totalmente contraproducentes para los sectores laborales, obreros y más desprotegidos de respectivos, de sus respectivos países. Algo similar pasa con el movimiento ciudadano, que sí creo que va a ser un partido que va a crecer mucho más después del 2024, que sí creo que va a ser un partido que va a penetrar distintas esferas, sobre todo por el cansancio del Partido de Acción Nacional, por los dimes y diretes que tendrá que enfrentar Acción Nacional, por la disputa por el control de Acción Nacional. No digo que pueda derrocar Acción Nacional como segunda fuerza política, pero sí creo que podrá estar por encima tarde que temprano del PRI y del propio Partido de la Revolución Democrática, e incluso del propio Partido Verde Ecologista de México. Ejemplo, Mariana Rodríguez, está al frente de las encuestas en Monterrey, con todo lo que esto nos dice, el caso concreto de Jalisco, en donde nuevamente van a repetir, o todo parece indicar que podrían llegar a repetir, tanto en la gobernatura como en su capital Guadalajara. Es decir, Movimiento Ciudadano comienza a manejarse de una manera mucho, pero mucho más estructurada, mucho más conjunta, ya no con este enfrentamiento de la fuerza de Jalisco contra la fuerza de Nuevo León, con la fuerza de la Ciudad de México, sino que parece que ahora sí para el cierre van todos por la misma dirección y de una u otra manera eso va a tener un beneficio para Jorge Álvarez Maynes, que tiene muy claro que no puede ir sobre Claudia Sheinbaum, que no va a alcanzar a Claudia Sheinbaum, pero para posicionar mejor a su partido en el espectro legislativo, hace falta que vaya sobre Xochitl Galvez. Y esto también va a ser muy interesante observar en los debates que tanto Álvarez Maynes se centra sobre Xochitl Galvez con la finalidad de arrancarle votos como tal. Y cómo justifica cada uno de ellos también, pues esta visión empresarial que tienen de la economía. Porque como les decía en la mañana, ya hasta Claudio X. González salió a aplaudir los programas sociales, pero esquizofrénicamente quiere quitar del poder al partido que los volvió constitucionales. Entonces, esto te habla de la enorme hipocresía, precisamente de la derecha en materia financiera, en donde por naturaleza, por origen, tienen precisamente un vínculo empresarial y defienden principalmente a una élite financiera. Esa es, en realidad, la esencia de la derecha en México y veremos cómo logra plantear Xochitl Galvez un escenario financiero en donde pueda hacer mejores cosas de las que se han hecho hasta el momento. Porque por lo pronto, en el tema de los banqueros, de plano, les dijo mediocres, ¿no? Cuando les señaló, pues si ustedes están conformes con esto, yo no, yo quiero más. Es decir, le pides el voto a la gente que insultas, que también parece ser de una característica de esta campaña. En el caso Álvarez Maynes Recupero, si es un personaje, pues que de una u otra manera le debe lo que está haciendo una canción, a tal grado que en un medio de comunicación de Nuevo León, pues lo pararon a bailar, ¿no? Imagínese, un candidato presidencial, alguien que supuestamente puede ser presidente de un país, que te paren a bailar por parte de una conductora, y que tú te pares como niño regañado, ¿no? Ahora sí que, como diría Risco, ¿no? Cuando tu tía te obliga a bailar en frente de todos los de la fiesta y tú no quieres. Pero ese es, a final de cuentas, el perfil de Movimiento Ciudadano y el perfil de Álvarez Maynes, y que viene a confirmar, pues también esta crisis del sistema partidocrático de nuestro país, en donde hay instituciones como PAM, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que en definitiva, en definitiva se han convertido más en un show, ¿no? En muchos sentidos, que en una opción real. Ahora, en el caso de las líneas editoriales, ahora mi pronóstico, yo creo que gana Claudia Sheinbaum el segundo debate, veremos cómo se va componiendo, cómo se va, perdón, desarrollando, y también estoy seguro que Xochitl va a agudizar y intensificar la campaña negra ese día. Ahora, en el tema de líneas editoriales, ¿por qué repito este tema? Bueno, porque es muy interesante entender algo. Parte de la discusión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, cuando López Obrador dice, pues yo que le voy a reclamar a Javier Ada Torre, si el que toma las decisiones es Ricardo Salinas Pliego, punto, ¿no? Puedo creer que de vez en cuando digan algo, como Ciro Gómez Leiva, que no sepan los dueños, pero, ¿no? A final de cuentas, son los dueños los que ponen la línea editorial. Salinas Pliego le respondió, diciendo que en Azteca todos son libres y demás. Ya hablamos sobre este punto. A ver, todos los medios de comunicación, incluso los independientes, tienes una línea editorial. Eso es un hecho innegable. Depende cuál es tu línea editorial y cuál sea tu prioridad de la línea editorial. Informar, analizar, contextualizar, investigar qué tipo de temas son los que para ti resultan importantes. Los de denuncia social, los de las comunidades, los de crítica al poder económico, los de denuncia de la corrupción, los de narcotráfico, los de política, por supuesto. El punto en donde se quiebra la línea editorial y es donde me parece que se encuentran los medios corporativos, es cuando la prioridad son las ventas, son las relaciones políticas. En ese instante tú dejas de hacer periodismo, tú dejas de hacer un trabajo en la materia. ¿Por qué? Porque cuando tú haces periodismo, tú denuncias. Y si tú denuncias a un cliente de la empresa, en ese momento ese cliente se queja con el área respectiva, esa área respectiva se queja con la cabeza y la cabeza te baja tu nota. ¿Por qué? Porque la prioridad es lo comercial. Entonces tu línea editorial ya no es periodística. Tu línea editorial responde a los designios precisamente comerciales. Eso por un lado. Y por el otro te topas con estos dueños de medios de comunicación que se creen que saben de todo. De repente ya son también periodistas, ¿no? Sabrán de medios, nadie lo duda, pero no son periodistas. Y es el caso concreto de Ricardo Salinas Pliego, quien él mismo aceptó que él era el que dictaba la línea editorial de su de su empresa porque era su responsabilidad, porque si alguien iba en contra de sus principios, pero le tocaba, le tocaba calle. Entonces no hay ningún tipo de libertad en TV Azteca. ¿Por qué? Porque tú puedes plantear un tema y decir, a ver, la línea editorial aquí es tratar con rigurosidad una noticia, más allá de las opiniones que se puedan vertir al respecto. Pero cuando tú tomas la posición de TV Azteca de manera de nada sincronizado, con un script perfectamente diseñado, con las palabras ya hechas, con la actuación definida, no estás hablando de ninguna libertad. Estás hablando simplemente de un grupo de empleados que por las diferentes razones personales que cada uno de ellos tenga, deciden acatar a rajatabla lo que dice el dueño de su empresa. Por eso resulta patético realmente que Javier de la Torre aparezca y nos dice que él se manda solo. Javier de la Torre nunca se ha mandado solo. Siempre ha respondido a lo que le ordena el señor Ricardo Salinas Pliego. Y eso es lo que a mí me parece, y con esto concluimos, lamentable en muchos sentidos. Que Salinas Pliego nos diga, somos libres. No, no lo son. No lo son porque toda persona que opina distinto a usted lo corre. Son libres de decidir si aceptan o no mis órdenes. Bueno, esa es otra cosa, pero no hablamos de una libertad editorial. Y Javier de la Torre es lamentable que salga a decir sí, yo me mando solo cuando las pruebas demuestran que jamás lo ha hecho, que jamás lo hará y que por obvias razones no puede hacerlo. Entonces, las líneas editoriales de cada medio existen, por supuesto, y sirven para que usted defina qué quiere ver y qué no quiere ver y con qué se siente identificada y con quién, con quién no se siente identificado. Ese es el punto. El gran problema es cuando te quieren engañar asegurando que tienes una línea editorial libre y en realidad tu línea editorial responde netamente a tus intereses personales. Si les gustó el video, como siempre un gusto, como siempre un placer, compártanlo, denle like, déjenos sus comentarios, déjenos su campanita, déjenos su descripción. Si hay chance, échenos el super chat y el super gracias. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y muy, pero muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.